nadie en esa silla, nos vamos hasta Sanlúcar de Barrameda, ese paraíso en la tierra, porque de Sanlúcar viene nuestro siguiente participante, él es violinista y va a ser nuestro primer violinista adulto de esta séptima edición. Él se enamoró del violín, tiene 19 años, se enamoró con 10, normalmente escuchas tocar el violín a alguien, vas a un concierto, te cruzas con el instrumento de alguna manera, él se enamoró del violín Jesús en un libro, le regalan sus padres el libro, el violín de medianoche y ahí lee y descubre lo que el violín es capaz de hacer sentir al alma y al corazón humano. O sea que enamorarse de un instrumento a través de la literatura me merece como la pirueta definitiva. Qué imaginación tiene que tener nuestro concursante. Pues hoy esa imaginación ya es la imaginación de un violinista con formación, con preparación, que hoy viene con unas danzas rumanas de Bartók maravillosas, así que seguimos después de este paréntesis bonito y hermoso abriendo las puertas al talento andalucía, él es Alejandro González. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Brutal! ¡Brutal! Alejandro González ¡Qué arte! ¡Qué arte, ¿no? Cinco estrellas Una niña Bienvenido a casa Ahora hablamos usted y yo de su reina Probablemente de las veces que más te estamos viendo Disfrutar con un violín en Tierra de Talento Pero déjenme Que gran parte de este aplauso sea para alguien A quien ya conocemos, queremos y necesitamos En cada edición Nuestra querida maestra del piano, Vera Pauloba ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué brutalidad! Jesús Cuéntanos qué acabamos de vivir Lo estoy gozando De verdad De verdad Porque es que Tienes un talento tan natural Yo creo que no hay cosa Que te pueda sonar fea con ese instrumento Muchas gracias Porque tiene Un talento innato Fija tú si es innato Que no necesitas ni escuchar el instrumento Para saber que eras violinista Y tienes una preparación brutal Para tocar ese repertorio que has hecho Ese repertorio requiere de técnicas Que no son nada fáciles Como los armónicos artificiales Que es poner un dedo Pisando y otro sin pisar Y tener que moverse Eso es como patinar sobre hielo Con el instrumento Y más en esta situación Con los focos, con las cámaras Yo sé lo difícil que es eso Y sé lo bien que lo has hecho Bueno, a todos nos ha sonado Como una flauta oriental La que yo no sonaba No sonaba a violín Pero me quito el sombrero Ante tu calidad Y ante tu talento Decía Mariola Cantarero Ahí Esparringar En la mesa Qué barbaridad Qué barbaridad ¿Por qué esto era una barbaridad? Mariola Primero Primero Es que yo quiero poner Encima de la mesa La sensibilidad De este muchacho De 19 años La sensibilidad Con la que tú has tocado Independientemente de la técnica Que esto es una brutalidad Que lleve desde los 10 años Hasta los 10 Es que no es tanto tiempo Un poco tiempo Para que esto se haya madurado Y cocido a fuego lento Que es como se necesita Para sacar este tipo de piezas Sin embargo Tú tienes un borbotón De sentimientos por dentro Que lo has sacado todo La nostalgia La melancolía La fuerza La pasión Todo Y eso a través de la técnica Que tú has ido adquiriendo En estos pocos años Yo no sé ¿Dónde va a llegar este chico? Enhorabuena de verdad De corazón He disfrutado muchísimo Muchísimo Alejandro Cuéntanos un poquito Cómo es ese momento En el que con un libro No te enamoras Digamos del libro Sino del instrumento O sea Claro Es que yo Mi familia siempre ha escuchado Muchísima música Sobre todo rock Porque mi padre tenía Una banda de rock Y mi tío también De meta De rock meta Y pues yo sabía Que quería hacer música Pero el rock Me gustaba Pero no era lo mío Entonces pues Mi madre me regaló Ese libro Y fue como que Lo vi Una cosa súper elegante Y como que Lo vi mío Totalmente Desde el principio Qué pasada Parece maravilloso Ahí hay un momento Papá quiero hablar contigo No voy a ser metalero Voy a ser violinista De folclore rumano Me pasó lo mismo Me pasó muy parecido Porque mi padre Tocaba mucho la guitarra eléctrica Y yo me canté por el violín Pero fue por mi abuelo No por un libro Fue por mi abuelo Pues imaginarse Cuando yo le dije a mi padre Que esto no era ofrezador Que quería ser humorista Imaginaros eso Antonio Usted que es No solo culto en casa Sino culto por el mundo ¿Conocía ya a Bartók? Bueno a Bartók no Pero si he conocido Mucho Rumanía Y la parte que Él ha dicho De los cárpatos Donde Blas Tepe Drácula Pues me ha transportado allí A la Sibiu A Gora Rowley A todas esas formas De ellos De bailar los chobanes Y de tocar Los chobanes son los pastores Como bien ha dicho Se hace la recolección Del queso De la Mamaliga Siempre soy Y es que Ha sonado a Rumanía Ha sonado Me ha recordado también A la música Manelé A Nicolás de Gusta Aunque son mucho más antes ¿No? Pero me ha llevado A esos sabores De los cárpatos De no sé Algo muy especial Tienes algo muy especial Por favor Por favor Me has hecho soñar Así que muchísimas gracias Qué bonito Alejandro Son 19 años Cuántos Qué piropas Habéis dejado Para desafíos Semifinales Te los llevas todos Alejandro Te los llevas todos Y nos alegramos Porque nos han Hecho un regalo De los De los que vamos a disfrutar Por mucho tiempo Miren Hoy están viendo Yo no sabía cuánto Pero está siendo un día De acercamiento paternofilial Y familiar Y de Yo lo que acabo de vivir Con mi padre aquí hace un momento Esto no se me va a olvidar a mí En la vida Y esto lo prometo Pues miren Aquí también hay un poquito De acercamiento paternofilial Miren qué cosa más hermosa Alejandro González En tu próxima visita Queremos que nos vuelvas locos Y te vuelvas locos Tú Con tu violín ¿Te atreves con el rock por derecho? ¿Te atreves con Metallica?